Bueno, esta clínica que ven aquí da cobertura a una población de cerca de 15.000 personas. Entre ellas se encuentra la gente de Sassi, de Chicaya y de todo lo que es la zona de Buaya. Buaya pertenece a Entebe, que es una de las ciudades más grandes del país y donde se encuentra el área. Es Manuel Luque, presidente de la ONG World Project. Junto al vicedecano del grado en podología de la UCAM, nos muestra esta clínica que forma parte del proyecto en el que participan, entre otros profesionales, un grupo de docentes de la Universidad Católica de Murcia. Desde que partieron hace una semana han desarrollado multitud de acciones asistenciales, pero también formativas. Así nos lo cuentan Asun Quirante y Julio, sanitarios y profesores de la Católica. Estamos realizando diversas clases teóricas, también talleres prácticos de formación, tanto de RCP como de politrauma, electrocardiograma. Intentando seguir un poco lo que yo hago en la clase con los estudiantes en la UCAM. Hemos hecho varias sesiones de simulaciones intentando aprender trámite las prácticas y con un debriefing estructurado. Y es una cosa que las personas de la clínica han apreciado muchísimo y han visto que puede dejarle mucho conocimiento aprendiendo de lo que puede mejorar. Son las sensaciones de estos primeros días, aunque todavía es mucho el trabajo por hacer durante la próxima semana. La expedición continuará prestando apoyo a los profesionales de la zona, a donde también se ha trasladado equipamiento médico. Una experiencia que viven por segundo año y que deja este mensaje para los sanitarios, pero también para la sociedad en general. Una idea muy bonita que nos ha transmitido el padre Alcaraz desde que empezamos a hacer cosas de colaboración, es que nos planteáramos vincularnos a proyectos y crear esos vínculos y esos lazos y que al final hubiera una responsabilidad. Que no utilicemos esto, ahora me apetece, ahora no me apetece, sino que al final nos unamos con las personas del entorno, que nos unamos con las personas locales y nos centremos en un proyecto de tal manera que ese proyecto pueda seguir creciendo. Así que bueno, pues os animo a todos a probar estas actividades, os animo a todos a buscar donde podéis colaborar, donde podéis tratar de echar una mano, compartir vuestros recursos personales, vuestras habilidades o vuestros conocimientos. Gracias.